Hola amigos, antes de ver el video te agradecería que te suscribas al canal, ya somos más de 600 suscriptores No te olvides presionar la campanita de notificaciones, así recibirás los mejores contenidos que estoy subiendo día a día en el canal Sin más que hablar, empecemos con el video Que tal gente, muy buenas a todos, yo soy TelanisGG y hoy vamos a explicar como resetear los puntos, afinidad, atributos del genio El sea o cualquier genio de los 4 hadas o 4 genios que hay aquí en el Perfect World Internacional Y aquí tengo mi seal, es un genio de nivel 100 Y lo tengo aquí, y no me está gustando estos puntos que tengo o estas habilidades que hay No me gusta para nada, así que lo voy a resetear Y con esto te voy a enseñar paso a paso como lo vas a resetear Si por alguna vez lo malograste tu genio, no te gusta lo que lleva O tal vez le haces un clic y tal vez tiene más strange, más magia, más vitalidad y así Y como es la manera de, cuál es la manera correcta para resetearlo Bueno aquí vamos a ver lo que es en el FW Bautique Agen Acá en Give a Chance Y acá dice en Look Vemos que aquí en la parte de Origination Order Es para resetear los atributos del genio Y aquí en la parte de Best Es para resetear las afinidades La afinidad del genio, todo global Para ello necesitamos comprar un ítem O si tenemos al abrir packs Este ítem se gana abriendo packs Dentro del juego Abriendo unos cofres Abres a la suerte de 20 cofres Te puede tocar uno O como también de 100 te puede tocar dos Y de esta manera consigues el Perfect Token Best Loop O como también en las tienditas en Catshop Cada uno lo venden a 5 millones En esta vez, esta vez lo voy a comprar porque no tengo Y ya he gastado Vale aproximadamente 5 millones 50 Lo compro También lo que voy a hacer es resetear los puntos O comprarme el atributo Resetear los atributos del genio Las afinidades más que nada Ya tengo una Ahora necesito lo que es los atributos del genio Resetear los famosos atributos Para ello me está pidiendo 20 Perfect Token Lucky En esta parte lo voy a comprar, está muy barato Más barato aquí no Es aquí donde dice este cacho Orellon Hill Voy a comprarme unos Sí, unos 80 Me va a costar 1.300.000 Le doy pv dole bautique En look Aquí compro Fabrico 40 Ya tengo 40 Y ahora me voy Donde dice Esto lo puedes hacer en cualquier ciudad Ciudad grande O ciudad pequeña Me voy al norte Al norte de Archo Sur En esta parte Esto sirve para cualquier genio Ya que lo tengas a nivel 40 Nivel 100 Nivel 90 Igual Sirve para todo Y aquí En este NPC que dice Watcher Earth Le doy donde dice Resetear genio afinidades Me va a pedir el genio Y muy aparte Me va a decir Que necesite Este item Stone of Refreshment Para ello Necesito este item Y le doy confirmar Automáticamente se ha reseteado Pero sigo teniendo Los mismos atributos En este caso Lo que yo necesito es Resetear los puntos De strange Entonces Le doy Dice Resetear genio atributos Le doy 10 Le doy click 10 veces Luego Tengo Lo que es Punto de detectivity Tengo 3 Vitalidad 68 Esta bien Vitalidad Magia 71 Esta bien Solo Strange Confirmar Listo Se ha reducido 10 puntos De aquí Ya tengo Mi genio Reseteado Cuanto Lo que tengo Los puntos De afinidad Tengo 23 puntos De afinidad Si yo tengo Si yo tengo Un seal Que vale Aproximadamente Unos 50 millones Es el que tiene El de LP Donde dice Lucky points 82 a 100 Y si Tu genio Es de Lucky points 95 a 100 Es porque tienes Hasta 8 poderes 8 habilidades Y para Para todo Sirve Como ya He reseteado Mi genio Todas las habilidades No me sirven Así que voy a Resetearlo De 0 Y como elimino Las habilidades De genio Que ya tengo Muy aparte De que Reseteo Los atributos El punto De afinidad Y lo que es Ahora quieres Eliminar Las habilidades Anteriores Del genio Y aquí hay una opción Donde dice Unleam Genie Skill Le damos Ahí colocamos Nuestro genio Cualquier genio Y le damos La habilidad Que no querramos Bueno gente Hasta aquí Con el video De como resetear Los atributos Y la afinidad Del genio Bueno de mi parte Yo soy Telenitkegei Y nos vemos Y hasta En un próximo video Chao Chao